Formar un equipo es una decisión, no se trata pues de ser tú o yo, sino nosotros. Formar un equipo es el secreto de la armonía de la vida, la garantía del éxito. Formar un equipo es el secreto de la armonía de la vida. Que ninguno solo por su cuenta podría alcanzar jamás. Un equipo, una familia, una comunidad son un milagro. Aquí todas las debilidades pueden convertirse en una fuerza. Pero el campeonato reinicia cada año. Cada año el corazón se despierta de nuevo. Por ello cada año Don Bosco despierta el corazón de los suyos con el regalo del aguinaldo. Es como volver a encender el fuego y la pasión por la llamada que Dios ha hecho resonar en lo más íntimo de cada salesiano. Y si la sociedad es líquida y nos desafía, como hoy se dice, Don Bosco nos prepara una barca. Cuando todos subieron a la barca, cuenta Don Bosco, tomó el mando de capitán y dijo a los jóvenes, María es la estrella del mar, no abandona a quien confíe en ella. Pongámonos todos bajo su manto, ella nos librará de todo peligro y nos llevará a puerto seguro. Y una vez más, escuchemos la voz de nuestro capitán, que resuena clara y fuerte hoy. Con Giovanni, fratelli e sorelle de la nuestra familia salesiana. Porque encarnar el carisma salesiano quiere decir estar con los jóvenes, en medio de ellos, cotidianamente, conocer y amar su mundo, despertar en ellos el sentido de Dios, incitarlos a proponerse metas altas para ser protagonistas de su propia vida, para vivirla como la vivió Jesús. Con Giovanni, cari fratelli e sorelle de la nuestra familia salesiana. Para que igual que Don Bosco en nuestra vocación, lo que nos llena el corazón es la predilección pastoral por los jóvenes, es la pasión por buscar su bien, con todas nuestras energías, con todo el aliento y la fuerza que tenemos. Cuando Papa Francesco parla de andar y a la periferia, parla a noi y a tuta la quiesa, en modo vivo y directo. Nos está pidiendo que estemos con los jóvenes en la periferia, aquellos alejados de todo, excluidos, casi sin oportunidad. Esta periferia es algo típicamente nuestro como familia salesiana, porque es algo que forma parte de nuestro ADN. ¿Qué fue en realidad Valdoco, sino la periferia de Turín? ¿Y Mornese, sino una periferia rural? Nos ayudarán a salir de la rutina, de la inercia, del miedo, de la preocupación por nuestras seguridades, para tener el corazón y la mente abiertos a lo que el Espíritu nos pide. Hablar de Don Bosco en el Bicentenario de su nacimiento es para nosotros como familia salesiana, hablar también de mamá Margarita. Ella, que abandonó la tranquilidad de Ibequi para unirse a los muchachos de Valdoco, nos ha regalado el Don Bosco que conocemos. El Bicentenario de la Nascita de Don Bosco es para nuestra familia una fiesta. Pero también una oportunidad de ser más auténticos, salesianos en el mundo, para ir en serio al encuentro de los jóvenes más necesitados como lo haría Don Bosco hoy. Un regalo esta voz. La podemos encontrar tirada adelante a cada paso que damos, como si fuera un caracol. Es pequeño un caracol, pero si lo acercas al oído, puedes sentir el océano. Y todo el amor, la fuerza y el entusiasmo de un corazón inmenso como las playas del mar.